Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez les voy a dejar un pequeño consejo que les puede evitar un accidente. Se lo estoy grabando desde Caminos Farellones, Ruta Cerro... No me acuerdo el cerro, pero va a estar el nombre... en la parte del video va a salir el nombre del cerro. Así que aquí estoy. Un consejo muy corto, muy corto. Cuando salgan, a los que nos gusta andar en bicicleta, nos gusta estar en contacto con la naturaleza, y nos gusta mucho explorar, descubrir nuevos caminos. ¿Ya? Y te voy a dejar un consejo muy cortito, y una anécdota. Pero primero les voy a mostrar parte del camino y de cómo llegué aquí. Caminos Farellones. Esto se ve inmenso en la realidad, y aquí parece cualquier cosa. Seguimos. Pasado el kilómetro 5, donde están todas las banderas tipo animita, está este desvío, que dice... Sendero Montaña, acceso a Cerro Provincia. Voy a ir a investigar. Ahora sí que voy por ruta de montaña a montaña, con camino pedregoso de tierra, por Caminos Farellones. Miren qué lindo. Ahí está la luna. Los cerros dimensionen. Esos son edificios. Eso lleva una casa... ¿Cuántos pisos son? Uno, dos, tres, cuatro. Pequeño edificio. Y se ve chiquitito. Miren qué bonito. Esto también fue por tomar otro camino, ¿ah? Que yo normalmente me he ido por la carretera. Subiendo, pero hoy día tomé el desvío a Cerro Provincia. Y descubrí esta ruta. Aquí no hay tanta piedra. Payasea y harta. Pero está bonito. A ver si escuchan el río. Ya, voy a seguir. Miren, esta parte me gustó. Porque este es Camino a Farellones, la parte que yo les decía que es bastante plana. Desde acá se nota que hay altura, pues ven. Ven, allí va un bus turístico. Se nota clarito que es pura subida, pues ven. Y esta es la parte plana del camino. Para que se hagan una idea, estoy en el kilómetro pasado, el kilómetro cinco. Ni siquiera cinco y medio. Y así es, pues. Y más allá se pone más empinado y más empinado. Y lo peor viene desde el kilómetro dieciséis. Hasta Irbaloca son veintidós coma siete kilómetros, siendo bien preciso. Y Farellones, kilómetro treinta y tres. Ahora voy hacia el Cerro Provincia, sigo. Se me hace más difícil de alear con una sola mano. Que esto ya es camino de tierra con piedra. Más complicado. El río va a mi izquierda, por abajo. Estos caminos Cerro Provincia, por sacarse. Caminos Farellones, precordillera chilena. Acaba de pasar por un hoyo, no se notó parece, pero la amortiguación salgó. Miren, una chinchilla. Me encontré aquí. ¿La ven? Esto ya es precordillera chilena para que me crean. Qué linda, es como un conejo gordo y grande. Como yo. ¿Puedo pasar para allá? O sea, tengo que ir con cuidado. Ya. 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 Ya acabo de hacer nuevos amigos. Uy, miren el río. Oh, qué bonito. Me recomendaron todos que no siga subiendo. Me dicen que es peligroso de aquí para allá. Más encima está por oscurecer, gente. Así que son como las ocho y media de la noche ya. Y luego en la bajada me encontré con un ciclista. Que había saludado cuando iba subiendo. Y le pregunté, me dicen que este puente está en mal estado. Que los autos no pueden pasar, por lo menos. Pero ya para allá se hace peligroso. Sobre todo primera vez hasta ahora. Así que yo creo que mi ruta de hoy la voy a dejar hasta aquí. Por hoy día, por lo menos. Igual les voy a mostrar parte del camino. Como ven, la gente que subió sigue a pie. Dejó su auto ahí. Y aquí sigue el río Mapocho. Estaba un poquito más salvaje que la otra vez. Me gustaría grabar un video, pero se me está yendo la luz. Y no tengo claro ni un tema. No tengo pensado nada. Voy a pasar igual. A ver cómo es la cosa. Hice un hoyo, disculpen. Voy a pasar con todo cuidado. Esto ya es más aventura. Está bonito. A ver. Ya, bueno. Por lo menos el puente mismo aguantó. Un auto, claro que no lo aguanta. Porque el puente igual está bastante a mal traer. Hay bastante hoyos también. Como se podrán percatar. Y ahí podemos ver el río. Se está haciendo de noche. Me tengo que apurar. Ya. Ahí vengo. Seguimos por camino a tierra. Lo prudente. Considerando la experiencia de mi accidente. Que juré que nunca me iba a ir a un cerro que no conociera. Y bajar de noche. Lo prudente es devolverme ya. Está oscureciendo. Y yo creo que tengo como 15 minutos de aquí a que la luz baje demasiado. Y esto es bajada porque camino a tierra con hoyos. Así que. Y aquí no hay nadie que te pille en caso de algo. Así que. Sí. Tengo que ser prudente. ¿Y saben qué? Me voy a devolver. Porque si no soy pésimo ejemplo. Más encima grabando esto. Diciéndole a la gente. No suban. De noche a cerros que no conocen. Y yo haciendo eso. Así que lo voy a dejar hasta acá. Pero prometo volver otro día. Y sigo. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Voy a seguir hasta esa curva. Jajaja. Para poder ver qué hay. Con cuidado. Llego hasta la curva y les juro que me devolvo. A ver. Voy a aprovechar de apurarme también para. Despedirme de los amigos que conocí abajo. A ver. Oye. Acá cuesta más. No solo en la subida. Sino que en los hoyos. Chucha. Que no estoy acostumbrado a subir porque me... Uhhh. Acá está pesado. Me bajo. Chucha. La bicicleta me patina. Encina hay perras. No muy amistazos. Así que. Voy a mirar nomás. Caigo al otro lado. Chucha. Un giro súper cerrado. A ver. Hay otra curva. Me devuelvo. La gente me devuelvo. Por prudencia. Aplicando lo mismo que aprendí. En mi accidente. Y esta otra lección de ciclismo. Aprender de las cosas pasadas. Cada vez que... Hay varios ciclistas que se han accidentado. Y hay un dicho entre los ciclistas. Que dice. Existen dos tipos de ciclistas. Los que se han caído. Y se han sacado... La cresta. Como dicen en Chile. Y los que se van a caer. Lo que no quita. Acá hay alguien que se pueda caer dos veces. Yo no quiero ser de esa estadística. Yo estoy en la estadística de los que... Ya se cayeron. Casi se matan. Y que aprendió la lección. Así que... Por eso ahora me devuelvo. Así que que los accidentes no sean en vano, chiquillos. Todos los accidentes son evitables. Bueno, en carretera. Siempre hay un rango, un margen. Donde hay cada loco manejando autos. Impruente. Que... Que se escapa un poco de las manos del autocuidado. Pero... Hay que tratar de evitar. Así que eso. Nunca... Esta es la gran lección de hoy día. Nunca... Suban a un cerro que... Ojalá ninguno. Pero... Nunca suban un camino de cerros que no conocen. Cuando ya está oscureciendo y les va a dar la noche. Porque después la bajada no es nada. Te toca un cierre cerrado. Y sobre todo si un cerro digamos aislado. Porque esto ya... Es bien campestre como... Pudieron notar. Entonces aquí si uno queda tirado no te va a ver nadie. Así que eso. Después sigo el vídeo. El consejo va a ser. Nunca subas un cerro que no conoces a última hora del día. Por ejemplo ahora son las 8 y media de la noche. Va a oscurecer dentro de muy poco. Nunca subas a última hora del día un cerro que no conoces. Ojalá ninguno. Pero uno que no conoces por ningún motivo. Cuando yo me accidenté y casi me mato. Y te lo digo en serio. Así fue. Así que yo ahora fui obediente. Que no se me olvide nunca. Que ese accidente no haya sido humano. Así que mi gran moraleja fue ese. Nunca suban y mucho menos bajen un cerro. Que no conocen cuando se les está yendo la luz. Sobre todo aquí que no hay nadie. Acá no anda nadie. No hay ni un alma aquí. Donde estoy yo ahora. Si se fijan esto es cordillera, cordillera. Ni mi familia no sabe que estoy aquí. Para colmo me quedé sin celular. O sea sin internet. Así que nadie sabe que estoy acá. Así que si yo siguiera subiendo. Que ganan, no me faltan. Estaría incumpliendo los propios consejos que yo les di en el video anterior. ¿Se acuerdan? Que era no salir sin avisar a alguien a donde estás. Tener el celular cargado. Se me descargó. Ven que uno no es perfecto. Y nunca subir un cerro que no conoces cuando ya se está haciendo de noche. Ese es el primer consejo. ¿Ya? Que fue cortito en verdad. Porque la parte de ruta de antes no la grabé. Porque el camino era el mismo que recorrí en la ruta pasada a Hierba Loca. Entonces empecé a grabar solamente desde este desvío. Así que eso. Y si quieren ver el resto del camino. Vayan al video a Hierba Loca. Que el camino en verdad es el mismo. Camino a Farellones. Este desvío está pasado el kilómetro 5. ¿Ya? Caminos. Pasado el kilómetro 5. Antes del 5 y medio. Hay un desvío. Que hice desvío al cerro. No me acuerdo cuánto. Y ahí te metes. Quise probar rutas tipo mountain bike. Que la verdad no la había probado. Y me ha gustado bastante. La bicicleta me respondió bastante bien. Así que eso amigos. Los dejo por hoy día. Con ese consejo. Que parece muy básico. Pero en verdad. De verdad les puede salvar. De un accidente muy grave. Incluso de la muerte. Se lo digo muy en serio. Ahí voy a cerrar con una anécdota. Es que yo. Eh. Salí con un amigo hoy día. Y. Pero no. No. No era hacer rutas. Salimos a hacer unas compras. A un mall. Más o menos 10 kilómetros de mi casa. Aprox. Y luego yo le dije a mi amigo. Oye. Sigamos caminos a Farellones. Y mi amigo. Que es súper rutero. Súper apañador. Lo conocí haciendo una ruta de 120 kilómetros. Escapo de esto. Tenía que hacer. Así que se tuvo que ir. Eh. Yo le dije. No. Pero vamos. Lleguemos. Alcanzamos a bajar con luz. Y no quiso. Pero es que él es muy incauto. Tiene razón. Por el tema de la luz. Y bueno. Se le hace más tarde también. Porque él es súper apañador. Siempre. Siempre está disponible para rutas. Pero. Luego cuando venía subiendo. Me acordé que la primera vez que empecé a subir caminos a Farellones. Yo también venía con otro amigo. Pero ese no es el ciclista. Y llegamos hasta más abajo. Hasta el Mall Sport. Pero él era novato. Eso sí. Así que le dijo. Oye. Subamos un poquito más hasta la entrada de caminos a Farellones. Y dijo. No. No quiero. Porque ya estaba muy cansado. Igual fue su primera pedaleada. Eh. Por falso plano. Y de todas maneras. Hizo por lo menos. Por lo menos. Veinte kilómetros. Que alguien que está partiendo. Así como salía uno. Es harto. Pero me di cuenta de esas dos cosas. Que. Las dos veces. Que vine. Vine con amigos. Que no quisieron seguir subiendo. O sea. Empecé con ellos. Pero luego seguí solo. Y. Y. Y las dos veces. Igual que ahora. Se me ha hecho tarde después. Entonces yo me he devuelto antes. Pero me ha servido para explorar. Para ver. Donde hay un camino nuevo. Y que características tiene. Así que. Esto no fue perdido. Si se dan cuenta. Esto fue aprovechado. Porque la próxima vez que venga más temprano. Ya no voy a seguir por la carretera. Voy a tomar este desvío. Y ver donde me llega este camino. Así que. Muchas veces. Esto lo podemos extrapolar a la vida. Muchas veces. Uno quiere hacer algo. Y uno busca el apoyo de un amigo. Hay harta gente que conozco que es así. Que hace las cosas. Solo si un amigo la hace con ellos. Y. Así es más entretenido. Quizá porque. En mi experiencia. Yo no tengo un amigo tan motivado. Eh. Pero motivado en serio. Digamos que estoy. O sea. Motivado aterrizado. Eh. Para hacer cosas. Que siempre me toca hacer las cuestiones solo. La verdad. Entonces. Mi moraleja es. Si la gente no te acompaña. Y esto es para todo. Hasta para los negocios. Hazlo solo. Hazlo solo y ya. Te aseguro que tu mente se va a expandir. Vas a salir de tu zona de confort. Vas a descubrir nuevos caminos. Nuevas rutas. Y tal vez. En ese momento. Igual que yo ahora. Por la hora. No puedas seguir. Pero eso no quita. Que ya saliste de tu zona de confort. Ya expandiste aunque sea. En dos kilómetros. Tu. Tu zona de confort. Yo ahora conozco dos kilómetros que antes no conocía. Y. Esa es la entrada del camino. Y no conociendo la entrada del camino. Tu ya te puedes imaginar como es el resto del camino. Y lo puedes hacer otro día. Sabes que es lo más chistoso. Que esos mismos amigos. Que después. No te quieren acompañar en el momento. Que conste. No estoy criticando a nadie. Si. Los dos casos fueron justificados. Totalmente. Pero. Después la gente cuando ve que tu. Llegaste a ese camino. Y que llegaste más arriba. Y más arriba. Y descubriste algo nuevo. Quieren. Quieren. Me ha pasado un montón de besos. Y. Y. Y eso pues cabros. Así es la vida. Así que cuando quieran hacer algo. Si les gusta. Si están seguros de hacerlo. Si se prepararon. Y si son. Tienen precauciones. Háganlo nomás. Esa va a ser fue la anécdota de hoy día. Espero saquen su moraleja. Los quiero mucho. Saludos. Chao. ¿Qué está pasando? Me da la noche. Ya me está dando la noche. Ahora sí me voy. Ahora sí que me voy. Ahora sí que me voy. Escuchan el lío. Está detrás de estas ramas. No se alcanza a ver. Pero. Ahora que. Cuando oscurece. Esto lo aprendí en mi servicio militar. Claro. A mis 16 años. 16 y medio. 17 años. Que. Todos los ruidos en la noche. Se multiplican. Todos. Las luces. La misma cuestión. Y. Bueno. Ya. Podría dejar esta enseñanza militar. Porque me acuerdo. Pero no. ¿Para qué? Pero hay algo que los militares llaman disciplina de luces. Disciplina de ruidos. Bueno. Y otras cosas más. Que no viene al caso. Hablar. No. No me insistan. Aunque son temas bien entretenidos. No. Ahora ya les vengo conversando. Esta parte del video. Ya no son lecciones. Ya no son consejos. Ya lo di como en dos minutos. Esta parte del video. Son. Es. Conversando con Felipe. Les quería comentar una cosa. Que. Ya se podrían haber dado cuenta. Que me gusta mucho explorar. Me gusta mucho explorar. Eh. Conocer nuevos caminos. Eh. En un video anterior. Les comenté. Que yo. Los últimos dos años. Había tenido muchos cambios. A nivel personal. ¿Cierto? A nivel social. Bastante también. De pareja. De amigos. De amigas. Etcétera. Pero. Todas esas cosas. A la larga. Hola. Ah bueno. Todo lo que les decía. Que al final. Todos esos cambios que he tenido. Me han llevado. A entrar en el ciclismo. Porque. Como les dije. Los dos últimos años. O tres años. Fueron súper malos. Para mí. En distintos ámbitos. Engordé más. Eh. La parte social. Luego la pandemia. A nivel personal. No poder trotar. Yo antes trotaba mucho. Eso nunca lo grabé en los videos. Y me arrepiento. Antes en los videos. Yo grababa solo de. Cosas de. Desarrollo personal. Negocios. Y esas cosas. Y me arrepiento. Porque poder compartir. Muchas cosas. Que no lo hice. Cállate mierda. Puta. Puta el perro. Desubicado. Ya. Ya bueno. Voy pasando por su casa también. Ya. Pucha. Si no se puede grabar. Tranquilo. Ya bueno. La verdad es que pude haber compartido cosas súper interesantes con ustedes. Pero por no salirme de la temática del canal. No lo hice. Y fui tonto. Y fui tonto. Porque si bien tengo pocos suscriptores ahora. Que somos 1.040. Aprovecho de saludarlos y agradecerles a cada uno. Antes eran menos. Porque antes no éramos ni 100. Bueno. Y el canal era mío por último. Yo podría haber hablado a la cuestión que quería. Les poder compartir tus lugares bien lindos donde iba a trotar. Pero bueno. Casi siempre la verdad iba al parque. Al cerro. Al cerro. Lo que más me gusta. Estoy un poco tenebroso. Pero voy a aprovechar para despedirme. Ya. Disculpen que. Es que no estaba preparado para este vídeo. Entonces no traje luces. No traje linterna. No traje nada. Espero que. Que le haya divertido. Un latito. Chau. Nos vemos. Y eso pues. Ya yo voy a seguir cabrón. Se me hace muy tarde. Que estén muy bien. Suscríbanse si les gustó este vídeo. Y nos vemos.